Gracias. Buenos días, presidenta. Buenos días a todos. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gil y la Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidenta, en Hermosillo hace unos días hubo una marcha de unos tres mil galleros que están marchando en contra de una nueva legislación de bienestar animal que se aprobó allá en Sonora que prohíbe las peleas de gallos. Entonces, bueno, marcharon y entablaron conversación con los diputados y lograron extender un plazo de tres años para que les sigan permitiendo las peleas de gallos en estos tres años. Entonces, preguntarle si usted estaba enterada de esta nueva legislación de Sonora y qué opina de que se prohíban las peleas de gallos y también qué opina sobre las corridas de toros. Sí. Siempre hay dos puntos de vista, pero yo soy protectora de los animales. Ahora viene la… ¿cómo llaman seres sintientes? Viene la reforma constitucional que presentó en su momento el presidente López Obrador para protección de los animales y ahí pues tienen que venir las leyes secundarias. Entonces, hay quien defiende las corridas de toros porque es una práctica de hace muchos años y particularmente incluso en los pueblos, no solamente las grandes sociedades taurinas, sino en los pueblos. Pero yo creo que estamos en un momento también de revisar todo ello. Y en todo caso, si hay personas que viven de estas prácticas, pues buscar una orientación distinta para que también la gente no se quede sin empleo. Pero me parece que es tiempo de proteger a los animales también y de revisar estas prácticas que ha habido durante muchos años. Hay países, por ejemplo, donde en las corridas de toro no matan al animal. Hay otras donde los han prohibido. Entonces, también es cuestión de sentarse a platicar con la ciudadanía, con los protectores, con las sociedades protectoras de animales y también con quienes se dedican a estas prácticas y buscar esquemas también que den salida. Pero yo soy protectora de los animales.